No puedo estar sin ti Mi amor Me pise por favor mi amor No te vayas Te dije por favor mi amor No me dejes solo O dime como voy a ser Para olvidar tu cuerpo, tu boca, tu aroma Y despertar sin ti En el frío del amanecer Te fuiste sin pensar en mi Sin pensar en nada Te fuiste siendo egoísta Y te llevaste todo Solo agarraste tus maletas dejando un triste corazón que llora porque el amor nuevamente se fue y lo dejó Te lloré, te llamé No dormí pensándote Te soñé, te busqué Pero nunca te encontré Desde que te fuiste Siento que la vida se me va Mi noche son de desnuelo Pensando en el olor de tu pelo Desde que te fuiste Me consume la soledad Mi vida se vino al suelo Después que me tenías en el cielo Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde el cielo hoy, vemos tan oscuro que sentimos imposible, remiando. Que el pecho tenga algo de egoísta, de defecto sumarista, pero por ti yo cambiaré a vos. Mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte. Que me quiten la vida si tú te vas, sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo o nada. La monotonía se fue acercando al fondo día a día. No me di cuenta que te perdí y me acorralas con ojos y la culpa es solo mía. No es de uno, mami, es del otro, no perdamos la esperanza, por favor. Que me quiten la vida si tú te vas, sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo o nada, todo o nada, todo o nada. Yo! Me estás bebiendo y tú no ves, impresionante. Me estás bebiendo y tú no ves, y poco a poco se da mi cariño y las ganas de continuar. Sigues con tu egoísmo y yo esperando Que algún día me valores más que a tu dedo Que me tomes en serio Ay, cambia ya, valórame Porque me estás perdiendo Y no hay gota que siga perdonándote Se me está acabando el amor Y tú, y tú me estás perdiendo Y yo te sigo esperando Y tú no te decides, mi amor Y tú, y tú me estás perdiendo Y yo te sigo esperando Y tú no te decides, mi amor Seguimos conquistando corazones con nuestra música Ay, en Nariño, la reina Liz Ay, amor, los ojos me están mirando Y me estás agotando Pero yo solo quiero contigo Otros labios me quieren besar Y yo te sigo esperando No quieres cambiar Ay, cambia ya, valórame Porque me estás perdiendo Y no hay gota que siga perdonándote Ay, cambia ya, valórame Porque me estás perdiendo Y no hay gota que siga perdonándote Otros ojos me están mirando Y a mí me estás agotando Otros labios me quieren besar Ya no voy a recibir lo que me ofreces Le daré a mi corazón lo que mereces No hay importancia de voluntad Tú no quieres cambiar Vacílate estas meslas empanadas Vacílate estas mesnas empanadas Dime que te pasa corazón Te noto triste, porque tus latidos ya no son igual que antes Será que te llegaron con mentiras y tú las creíste Te dije por favor que no lo hiciera y te me ilusionaste Y no es la primera vez que te pasa, sopa que a veces te han juzgado contigo Corazón, ni por las malas tú aprendes, te lo digo como dueño y amigo Tú lo das todo y al final te reemplazan, nunca te tratan como lo has merecido Tanto tiempo me ha costado jurarte, pa' que vuelvan a dejarte partido Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? ¿Qué te pasó? Dime, ¿por qué suena triste tu latido? ¿Por qué estás partido? ¿Quién es que te han metido? Que no te harían daño, eso es lo que te han prometido Otra promesa más que no te han cumplido Ahora, me toca pegarle cura pa' ver si mejora Yo le he dicho que no más, pero me ignora Mi corazón no tiene ojos, pero llora, pero llora Ay, dígame, ¿yo qué hago ahora? Me toca pegarle cura pa' ver si mejora Yo le he dicho que no más, pero me ignora Mi corazón no tiene ojos, pero llora, pero llora Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, tú sabes quién es, es yo Sergio ¿Quién es? Yo Sergio Directamente desde G7 Studio La Torre de Control Zumba, Neipo, Yaubi, Chacho, Yurukaki Dime, es la primera vez que te pasa Son varias veces que han jugado contigo Corazón, ni por la mala tú aprendes Yo lo digo como dueño y amigo Lo da todo y al final te renuncia Estás escuchando Con tu tiempo me ha contado Darte, pa' que vuelvan a dejarte partido Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, ¿qué te pasó?